Hola a todas y todos, como pudieron ver en el título de este video voy a estarles mostrando rápidamente estas cositas que tengo acumuladas, la verdad chicos con YouTube había estado un poquito desanimada no sé, siento que como que todo este drama que está pasando en la comunidad de belleza tanto en Estados Unidos como lo que está influyendo en este momento acá no daban como las ganas de estar completamente en esta plataforma pero bueno tenía estas vainas acumuladas hace mucho tiempo y yo sabía que si no se las mostraba iban a seguir ahí guardadas sin estrenar porque ese es mi vicio, entonces en este video les voy a mostrar rápidamente algunas cositas que compré otras que me regalaron y sin más preámbulos comencemos y bueno lo primero que les voy a enseñar es esta blusita que tengo puesta es de una marca colombiana que se llama Zaval Basic, yo ya se las había mostrado en un haul anterior y como que por esas publicaciones que hice ellos se dieron cuenta de mi existencia y me decidieron regalar esta camisita y también este buzo que me pareció muy chévere es de una tela un poquito más delgada que la camisilla negra que tengo de ellos me pareció mucho más cómodo y se ve súper lindo esperen, está sucio de desodorante es como vino tinto pero en este momento en la cámara se está viendo súper robo pero créanme, es vino tinto tengo por acá, a ver en estas dos bolsitas tengo esta bolsa de la marca Nilo y tengo esta bolsa de B2 que me estuvieron mandando algunas cositas tengo algunos labiales que no se los voy a mostrar en swatch porque yo tengo una cajita que es como mi cajita de rifa algún día, entonces no me gusta casi estapar maquillaje sino que lo acumulo para poderse lo regalar a alguien de pronto para dárselo a alguna clienta que sí lo use entonces tengo estos tres labiales en los colores olivo, palo de rosa y nude también me enviaron este paquetico que dice Paz, tienes en tus manos el polvo vitamina E ideal para piel normal a seca súper chévere porque yo la verdad no es que pelee mucho con la grasa de mi piel y no me gusta cuando la piel se ve como reseca sin vida este es, ups bueno en cámara se ve como si fuera de mi color pero la verdad está súper oscuro de pronto para broncearme este es en el color pecana, el número 6 también es de B2, me enviaron esta brochita que va a ir a la cajita de rifa porque ya la tengo y me encanta es una brocha de U que la pueden utilizar para yo la utilizo para la base pero también puede ser utilizada para difuminar el corrector súper chévere, súper suavecita de pelitos sintéticos entonces no estamos hiriendo a ningún animalito en esta bolsita de B2 tengo otra cosita que no sé, o sea no sé si estrenármela o no sé si pasarla a la caja de rifas para dárselas a alguna de ustedes, hacer una súper rifa de pronto cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores esta es una paleta de Makeup Revolution esta me la regalaron de Whiteberry Cosmetics ellos son una marca, una tienda de Instagram y venden cosas súper chéveres entonces miren está esta paletica intacta esperando ser rifada supongo esa es la Naked Chocolate y de Whiteberry también me regalaron esta pestañina que es la Revlon Mega Lash ah no, Mega Multiplier todavía tengo pestañinas abiertas entonces es mejor como abrir de una a la vez para no irlas a secar todas al mismo tiempo y por último de Whiteberry este labialcito de NYX naranjado que por supuesto se va a ir a la cajita de la rica ah bueno, por acá todavía tenía un labialcito de B2 este es un labial en barra como la barra regular los anteriores son unos que son como más delgaditos estos me parecen súper chéveres porque dan más precisión y esta es como la fórmula regular a la que estamos acostumbrados otra cosita de Whiteberry que es esta sombra de Maybelline que creo que puede ser usada como iluminador en el tono 10S Soft Pearl tengo estos dos fijadores de maquillaje porque estaba buscando como loca este fijador me gustó mucho y la verdad me lo estoy gastando incluso con el maquillaje social porque es la misma fórmula que el fijador de maquillaje de LA Girl y este pues no encontraba por ningún lado ese entonces decidí comprar este para probarlo pero sigue aquí entonces no sé, creo que este de pronto se lo regalaría a una novia o algo así para que se agarre toques por el tamaño que tiene miren, es súper chiqui, súper tierno este me costó 7 mil pesos y este 12V ya está como en 14 mil algo no sé fue un poquitico difícil encontrarlo otra cosita que tengo aquí acumulada que me muero por probar pero que primero se las tenía que mostrar en un haul es este primer de la marca Tonos este primer tiene un valor de 27 mil pesos yo ni siquiera lo he destapado pero bueno, vamos a ver esta prebase qué tal es dice que es una prebase matificante disminuye los poros y las líneas finas no tiene más información es sin aceite, ligero, sedoso y efecto HD vamos a ver, por aquí queda en la lista de pendientes tengo más para la rifa esta brochita de Ateneas una brocha para difuminar qué les puedo decir es una brocha para difuminar y un labial de Sammy este lo compré por las clientas también como para poderles dar un labialcito con el que se puedan retocar fácilmente de pronto si escogen un color como este para su fecha especial grados, matrimonio lo que sea entonces siempre compro algunos labialcitos que les pueda regalar una bolsa menos vamos con la otra de esta bolsa les voy a mostrar primero dos paleticas que se van directo arriba pues literal yo las compré esta me pareció una cosa súper grosera divina, hermosa, preciosa a ella esta es una paleta de contornos de VYS esta se va para rifa y no les podía dar solamente contorno cierto, entonces también compré esta paleta también de VYS las compré en Cromantic y esta es una paletita de tonos como durazno, rosadito todo lo que está así como de moda entonces estas dos se irán a manos de una afortunada suscriptora tengo también esta paletita de la marca Zami no la he destapado todavía porque quizás se vaya para rifa quizás haga primeras impresiones con ella todavía no sé porque como les comentaba estoy sudando mucho, perdón como les estaba comentando en Instagram yo acumulo demasiado maquillaje porque la verdad lo que utilizo en mi kit profesional es muy poquito y lo que utilizo personalmente menos porque yo casi no me maquillo entonces esta como que está por ahí en veremos y ya de la marca Nilo como tal o de la tienda Nilo como tal estuve por allá loleando y como siempre es como mira que cosa tan chévere para hacer un video de YouTube entonces me compré varias cositas de cuidado de la piel está este protector solar les voy a dejar los precios en la cajita de descripción porque ahorita sigo ¡ah! tengo que irme entonces está este protector solar me pareció súper chévere es de factor 54 clínicamente comprobado en la tienda tienen testers y pude tocar como la textura es bastante ligerita adecuada para piel grasa entonces me compré este protector solar me compré esta brasilía de agua es que las cosas chiquitas son demasiado tiernas y uno es como ¿cómo me puedo resistir a esto? esto es un agua micelar de la marca Siena esta dice que remueve el maquillaje limpia, hidrata, tonifica es libre de alcohol aceites y parabenos y tiene extracto de pepino y de la marca ah bueno esto también es de Siena me compré este como paquetico para estarlo utilizando como a la par esto es un jabón de avena y esta es una mascarilla de pepino entonces lo que tengo como pensado de pronto para esta marca o estos productos en específico es hacer como un tipo blog utilizando cuidado de la piel colombiana entonces por esto me compré estas cositas una bolsa menos y por último la cosa más fancy de la vida pues la verdad cuando yo abrí este paquete ve como pues miren esta grosería es la cosa más caché es la nueva línea Radians de Essica y en este paquetico me enviaron no soy capaz de abrirlo y por acá miren esta grosería eso se ve súper súper lindo y la verdad tengo muchas ganas de probar el suerito que viene con la pestañina y la base a ver que tal me va si tienen colores como para piel morena y todo el asunto entonces miren acá vienen las pestañinas y me pareció súper chévere que en este empaque le dan a uno la trampa de los colores entonces hay una pestañina negra café una azul y algunos labiales este me pareció súper lindo hay unos nudes perfectos para cualquier tipo tipo cualquier color de piel y les voy a mostrar que esta pestañina viene por un lado el producto este es como el suerito que me voy a aplicar todas las noches y vamos a ver que tal funciona y por este otro lado tiene la pestañina que esta pestañina creo que igual tiene ay que se pilló tan chévere tiene como del mismo suero para ayudar como a tratar las pestañas a medida que se está utilizando y literal esto fue como a mil pero radiante porque ay no que calor ah bueno solamente me queda faltando una cosita pero esta fue una compra más que todo para mi kit profesional igual se las voy a enseñar aprovechando que ya estamos aquí fueron estas dos cositas que me compré en chromantic ah bueno tres y me compré estos parchecitos para los ojos que en teoría o supuestamente estos prometen ayudar con la hinchazón de los ojos entonces súper bien cuando me toque volver a madrugar un montón por las quintas o la pensaba más que todo para las novias entonces está este paquetico estaba como a dos por uno o dos por no sé cuánto en promoción entonces me compré uno para mí y el otro se lo regalé a mi colega Camilala y estos dos cositos de Not Your Mother también estaban en promoción ni me acuerdo por cuánto y yo como que mmm quería comprarme dos de estos porque este es el protector de calor que utilizo en mi kit profesional cuando tengo que peinar a las clientas con calor y este mmm acondicionador en spray me pareció súper chévere porque me puede ayudar como para el freeze de las clientas pues para mí no pero para las clientas me pareció una opción súper chévere y bueno esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado que se hayan antojado de cositas que me dejen por favor en los comentarios su retroalimentación de qué quisieran ver qué productos qué técnicas porque la verdad yo no sé siento que en youtube como que ya les enseñé todo estoy súper desanimada con la plataforma como les venía contando entonces no sé conversemos por allá a ver qué vamos a hacer qué va a hacer de este canal espero este video les haya gustado muchísimo si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver mucho más contenido hasta pronto no sé no sé Gracias por ver el video.